Hombres y mujeres libres, hoy quiero hablarles sobre un pequeño libro escrito por Ludwig von Mises, pero que tendría que estar en las vitrinas de todo liberal clásico que se precie de serlo. La mentalidad anticapitalista, publicado en 1956. Dicho libro me llamó la atención, sobre todo su último capítulo. Parece que Mises lo hubiese escrito ayer. Más actualidad con sus conceptos no se consigue. Se refiere al anticomunismo anticapitalista. Pero antes vayamos a los primeros capítulos, darles una especie de síntesis y de reacción personal sobre esta pequeña obra. Tiene sólo cinco capítulos. El primero, llamado Las características sociales del capitalismo y las causas psicológicas de su desprecio, habla primero sobre las bondades del capitalismo y cómo logra empoderar al consumidor. Les leo un párrafo que dice lo siguiente. El hombre de la calle, en régimen de mercado, es el soberano consumidor, quien comprando o absteniéndose de comprar, decide en última instancia lo que debe producirse, en qué cantidad y de cuál calidad. Claro el concepto, ¿no? Por otro lado, explica Mises la diferencia entre la sociedad estamental y la sociedad capitalista, y que en esta última, dice, es mucho más dinámica la movilidad social de las personas que en una sociedad con compartimentos estancos y dirigistas desde una planificación centralizada y tomando como ejemplos la época del feudalismo, los títulos de nobleza, de la esclavitud aceptada, etcétera. Sin embargo, empieza a hurgar en aspectos psicológicos y ahonda profundamente en el resentimiento de las personas. Mises nos dice que el capitalismo siempre va a parecer injusto ante la mirada de las personas porque constantemente habrá éxitos y fracasos. El resentimiento de la ambición frustrada, así lo llama, lo explica por ejemplo en el párrafo que les leeré a continuación. Se le critica al capitalismo, precisamente, el otorgar a todos la oportunidad de alcanzar las posiciones más envidiables, posiciones que naturalmente pocos alcanzarán. Cuanto en la vida consigamos, nunca será más que fracción mínima de lo que originariamente ambicionamos. Y, efectivamente, tales personas, para consolarse y recuperar la confianza propia, buscan siempre un chivo expiatorio. El fracaso, piensan, no les es imputable. Son ellos tan brillantes, eficientes y diligentes como quienes los eclipsan. Es el prevalente orden social la causa de su desgracia, que no premia a los mejores. Galardona, en cambio, a los malvados carentes de escrúpulos, a los estafadores, a los explotadores y a los individualistas sin entrañas. La honradez propia perdió al interesado. Era él demasiado honesto. No quería recurrir a las bajas tretas con que los otros se encumbraron. Hay que optar, bajo el capitalismo, entre la pobreza honrada o la turbia riqueza. Él prefirió la primera. Mises se pone en modo anticapitalista y da una explicación perfecta sobre cómo se excusan los que no han cumplido con sus propios objetivos, buscando siempre un chivo expiatorio para victimizarse en esta sociedad. Esto es tal cual sigue sucediendo hoy, ¿sí o no? En su desarrollo siguiente, explica Mises por qué este sentimiento se instala en distintos estamentos de nuestra sociedad. Habla, por ejemplo, del resentimiento de los intelectuales. Por ejemplo, médicos, abogados, actores, escritores, periodistas, arquitectos, científicos, ingenieros, químicos. El intelectual odia el capitalismo por ver en amigos o círculos no tan íntimos o simplemente en la observación, personas exitosas que no contienen la intelectualidad que el intelectual posee y le culpa entonces al capitalismo la frustración de unas ambiciones que su vanidad personal las hizo desmedidas. Su segundo capítulo, llamado La filosofía social del hombre corriente, habla de cómo es el capitalismo citando al marxismo y cómo lo ve el hombre de la calle. Citaré un párrafo del libro que dice lo siguiente Marx utilizó en sentido peyorativo las palabras capitalismo, capital y capitalistas, como lo hace todavía hoy la mayoría, incluso los órganos oficiales de propaganda del gobierno de los Estados Unidos. Tal despectiva terminología refleja, no obstante, con entera justeza, el factor principal que engendró las maravillas de las dos últimas centurias, es decir, la elevación sin precedentes del nivel de vida de una población en continuo crecimiento. La única diferencia existente entre las condiciones de trabajo que hoy prevalecen en los países capitalistas, con respecto a las que allí regían en la era precapitalistas y aún imperan fuera del área occidental, consiste en la distinta capitalización. Porque ningún adelanto técnico cabe implantar si previamente no ha sido ahorrado el correspondiente capital. Tan sólo el ahorro, la acumulación de nuevos medios productivos, ha permitido sustituir paulatinamente la penosa búsqueda de alimentos a que se hallaba obligado el primitivo hombre de las cavernas por los modernos métodos de producción. Tan trascendental mutación fue posible gracias al triunfo de aquellas ideas que, basadas en la propiedad privada de los medios de producción, proporcionaron garantía y seguridad a la acumulación de capitales. Todo avance por el camino de la prosperidad es fruto del ahorro. Los más ingeniosos inventos resultarían inútiles en la práctica si los factores de capital precisos para su explotación no hubieran sido previamente acumulados mediante el ahorro. Brillante explicación de Mises sobre lo que es el ahorro como base del capitalismo. Y para que exista ahorro, debe existir propiedad privada. Pero a continuación, en el mismo capítulo, habla sobre lo que él denomina el frente anticapitalista. Argumenta que las ideas socialistas, en parte, se parecen a las ideas precapitalistas, que no es más ni menos que el feudalismo, por ejemplo, o sea, la confiscación de bienes, esta vez de parte de un Estado. Hasta lo llama socialismo monárquico. Cita a William Harcourt, estadista liberal británico, que 50 años antes de la edición de este libro, dijera en un discurso, todos somos socialistas. Me hace recorrer al pocho, Juan Domingo Perón, cuando también dijo en Argentina que todos somos peronistas, ¿no? Ya en esa época, Mises escribió que las nuevas generaciones se educan en un ambiente preñado de socialismo. Me gustaría leerles un párrafo maravilloso que resume el espíritu de este segundo capítulo, y creo yo, del libro entero. Mises dice lo siguiente. Se convierten al socialismo porque quieren creer que con él progresarán y odian al capitalismo porque quieren creer que les daña. En verdad, la envidia y la ignorancia ciegan a los más. Se niegan tercamente a estudiar economía y prescinden de la razonada impugnación que los especialistas hacen del sistema socialista. Estiman que, tratándose de una ciencia abstracta, la economía carece de sentido. Pretenden fiarse sólo de la experiencia, pero, sin embargo, se resisten a aceptar un hecho experimental tan innegable, cual es la incomparable superioridad del nivel de vida en la América capitalista comparado con el del paraíso soviético. El tercer capítulo se llama La literatura bajo el capitalismo y se refiere en varios párrafos a la libertad de prensa. Y Mises, citando datos históricos, lo explica de manera tan sencilla como contundente. Paso a leerles. Sólo allí donde hay propiedad privada de los medios de producción puede haber prensa libre. Si el papel, las imprentas, etcétera, son, como sucede en la comunidad socialista, propiedad del gobierno, la libre expresión se esfuma. Las autoridades, en exclusiva, deciden quiénes tienen derecho a escribir y qué se vaya a editar y difundir. La propia Rusia zarista, comparada con la Unión Soviética, nos parece ahora un país de prensa libre. Es que Mises compara la censura en la libertad de prensa con las hogueras de la Inquisición. Todo el mundo es libre para abstenerse de leer lo que no le guste e incluso para recomendar a otros que hagan lo mismo. Pero muy distinto es recurrir a la amenaza y a la coacción. Maravillosa expresión de Mises en donde pareciera que este libro lo haya escrito ayer mismo. De a poco, Mises está dejando ese costado psicológico en donde hablaba del resentimiento para pasar un costado político en donde hace una comparación entre socialismo y comunismo. Va, dicen que son lo mismo. Cito un párrafo sobre este tema. No existe en lo económico diferencia apreciable entre socialismo y comunismo. La organización social, en ambos casos, es la misma. Propiedad colectiva de los medios de producción frente a propiedad privada de los mismos. Socialismo y comunismo constituyen términos sinónimos. Los socialistas se fundamentan en un documento titulado Manifiesto Comunista. El antagonismo que a veces se manifiesta entre el comunismo ya establecido y los partidos socialistas extranjeros no afecta a los respectivos objetivos finales. Surge cuando la dictadura soviética pretende sojuzgar un nuevo país o cuando se plantea el tema referente a si el asalto debe ser de carácter violento o de índole democrática. La planificación implica que los programas estatales deben privar sobre los particulares, prohibiéndose a empresarios y capitalistas la inversión de sus bienes en aquellos que estimen más conveniente. Han de atenerse a las instrucciones del señor ministro, lo que equivale a estatizar la dirección económica. Resume Mises diciendo al final de su exposición que la filosofía del progresismo milita en favor del socialismo y del comunismo. El cuarto capítulo ya más filosófico se llama Objeciones de carácter no económico al capitalismo y habla de distintos conceptos como por ejemplo la felicidad. A los enemigos del capitalismo les encanta usar dos argumentos. En primer lugar que el poseer un automóvil, una televisión o una heladera no proporciona la felicidad. Y en segundo término que todavía son muchos quienes todavía carecen de tales productos. Ambas afirmaciones son ciertas, lo que pasa es que la culpa no la tiene el capitalismo. La gente no busca una inalcanzable felicidad absoluta. El hombre se afana y moviliza por suprimir del modo que mejor pueda calmar un malestar. Y si lo consigue logra dar un pasito más hacia la felicidad, pero no la felicidad absoluta. Al comprar una televisión pone de manifiesto que en su opinión el aparato va a serle más dichoso o menos infortunado, según se mire. En otro caso se habría abstenido. La función del médico no es proporcionar salud eterna al paciente, sino aliviar algún dolor específico por el cual el paciente va a visitarlo. Otro tema al cual se refiere Mises es al materialismo. Hay también quienes culpan al capitalismo su burdo materialismo. Reconocen que mejora incesantemente el nivel de vida de las masas, pero las aparta de los cometidos verdaderamente nobles y elevados. Vigoriza los cuerpos, pero no el alma y las mentes. Hay mucha hipocresía entre los que pretenden hacerse pasar por gente cultivada. Adoptan actitud de entendidos y fingen admiración por el arte y los artistas del ayer. No muestran análoga simpatía por el creador contemporáneo, que aspira a consagrarse. Aquella fingida adoración por los antiguos maestros les sirve para menospreciar y ridiculizar a los nuevos genios que rehusan someterse a las modas del pasado, prefiriendo crear estilos propios. Por fin, amigos, voy a llegar a la parte por la que me interesó hacer este informe. Me colgué bastante dando una reacción acerca de este libro, pero es que me gustó tanto, al cual recomiendo su lectura, que llevé unos minutos de previo análisis para terminar con lo que realmente quiero hablarles, sobre el último capítulo del libro, el anticomunismo anticapitalista. Este capítulo, que mirá vos es el más pequeño de los cinco, da explicación a un raro pensamiento político que, dicho sea de paso, lo hemos tenido que soportar también en nuestro país. Después de su larga exposición hablando del sentimiento anticapitalista del individuo, debido a sus temores, a sus resentimientos, a sus envidias, cosas innatas del ser humano muchas veces, Mises lo proyecta a la política explicando que todos tienden al conservadurismo. ¿Por qué? Bueno, lo explica de la siguiente manera. Dice que el cambio altera nuestras condiciones de vida, nuestro ambiente, que hemos de readaptarnos a nuevas situaciones, que se lesionan las posiciones conseguidas, que se ponen en peligro los sistemas tradicionales de producción y consumo y que se molesta a los ignorantes o gentes de poca inteligencia, porque los obliga a hacer el esfuerzo de pensar. Existe hoy en día un nuevo frente político, el anticomunista estatista. Ellos se autodenominan liberales, obviamente anticomunistas, pero asociando al socialismo en sus ideas. Estos políticos se esfuerzan en mostrarnos la diferencia entre socialismo y comunismo para poder separarse de esto último. Y cuando acceden al poder, lo hacen manteniendo todos los recursos que le da el Estado, además de sus poderes y funciones. Sin ir más lejos, estos gobiernos de derecha, que se precian de antiizquierdistas, ¿han privatizado? ¿Han desregulado? ¿Han abierto mercados a la competencia? Nada de eso ocurre. Y si ocurre, es en cuentagotas, puro maquillaje y con una fanfarria de trompetas para anunciar todos los cambios que hicieron. ¿Y qué hicieron? Nada. Nada de lo que el liberalismo clásico propone un gobierno limitado. Hice un programa hace unos meses llamado quien dijo que el socialismo fracasó con Alberto Manzuetti. El profe, de manera magistral, nos muestra cómo los 10 puntos del manifiesto comunista siguen vigentes en todos los gobiernos, tanto sean de izquierda como de derecha. Sobresaturación de ministerios, centralización estatista de la educación, de los sistemas de salud, los sistemas de jubilaciones y pensiones, enormes cantidades de empresas en mano del Estado con la excusa de la soberanía nacional. Todo este combo lo pintan como un socialismo moderado o una socialdemocracia moderna a la europea. Si prestás atención, esta gente critica y se opone a todos los aspirantes a revoluciones rojas, pero nada dicen de Marx. No lo nombran, no se animan, porque si leyeras el manifiesto comunista escrito en 1848, vas a notar qué es lo que tenés ahora en tu gobierno. Es que hombres y mujeres libres, ¿cómo se puede ser anticomunista y estatista a la vez? O sea, anticapitalista. ¿Quieren acaso instalar un totalitarismo suave, light? ¿Quieren explicarnos que todos los impuestos que tenemos están bien y que como mucho hay que bajar unos números en sus porcentuales y nada más? Que en vez de cobrarte un 7, que te cobren un 5, por ejemplo. Se aprecian de antiizquierdistas liberales y promueven el capitalismo. O solo critican la mala gestión estatal y se ofrecen como una mejor solución para garantizar la correcta función del Estado. ¿No será que debido a esto fracasan los gobiernos de derecha, sobre todo en lo que va de este siglo? Ejemplos tenemos a montones en la región. Y debido a las malas políticas estatistas que promueven los gobiernos de izquierda y a los tibios cambios producidos por los gobiernos de derecha mala, ¿no será que debido a eso se cumple entonces la ley del péndulo? ¿Que los pueblos oscilen entre una ideología y otra? En nuestro país tenemos hoy un presidente elegido por el 56% de los votos que prometió un cambio cultural y político. Y a menos de un mes de asumir, sacó un paquete de derogaciones de leyes malas, desregulaciones a montones y cambios en todas las áreas de gobierno. No está solo dedicado a reducir el gasto público. ¿Será la primera vez que veremos unos verdaderos cambios? ¿Qué te pareció este informe? ¿Sirvió para demostrar la hipocresía de los anticomunistas que se aprecian de querer cambiar el sistema y después no hacen nada? ¿Sirvió para darte cuenta que el verdadero liberalismo lleva consigo el modelo capitalista en su economía? ¿Cómo considerás lo que Mises denomina tan sabiamente en su último capítulo de este libro, el anticomunismo anticapitalista? Podés dejar tus comentarios debajo de la caja de este video y suscribirte a mi canal de YouTube activando la campanita para recibir futuras notificaciones. Gracias por llegar hasta el final de este informe y dale like si realmente fue de tu agrado. Hombres y mujeres libres, es un verdadero placer hacer este programa. Pasen una buena semana, cuídense y viva la libertad. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.